Música Solo borracho y el pasto finita Deja de mundo cansado de sufrir Por eso canto con dolor y la espalda Es un pimiento que nadie los tiene Es un pimiento que nadie los tiene Cuando yo tomo es porque la supleta Cuando no tomo seguro estoy mi hijo Ojalá tengo seguido su mano Otro pasito y alto que me quito Otro pasito y alto que me quito Si no tengo plena, ¿para qué traigo mi sonido? ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Salud! 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 Unos me llaman borrachos de arriba Y otros me dicen que hay de la santidad Así lo mismo, linda o tu palda Aunque borracho, pero me has caído Aunque borrachito, pero me has caído ¡Ahora! ¡Ahora! Si nada vale guardar la plata Si la muerte no tiene bolsillo Por eso tome ganas de morir Porque la vida es para ti ¡Ahora grita! Si nada vale guardar la plata Si la muerte no tiene bolsillo Por eso tome ganas de morir Porque la vida es para ti Por eso tome ganas de morir Y otros me dicen que no tiene bolsillo Por eso tome ganas de morir Porque la vida es para poder Cosa tocó con la cita Mi cosa chulita linda Búscala con cerveza Todo el río borracha Y el río borracha yo se lo haré ¡Oh! ¡Mira su chichilla de cora! ¡Mira! 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 Para todas nuestras hermanditas piducas Las herraditas doy en el aque, piducitas que se ponen Cantamos en tus montadeiras, haciendo alopas que convoques Escuchen que se me aconsejo, ya no se me importa el beijo Porque así temblan tu cadera, como el mar y el mar y el chanchito Como el mar y el mar y el chanchito La noche ya está durmiendo y castigo el vuelo de risa Soñando, oigan hasta acabar El pantalón con tu camisa El pantalón con tu camisa Y ahora estás a ti comando Te conocí en la cantina de Ochozó Y ahora que te conozco Tú lo decimos Y también está más Y ahora estás a ti comando Te conocí en la cantina de Ochozó Yo lo que te conozco Y ahora estás a ti comando Y ahora estás a ti comando Y ahora estás a ti comando Te conocí en la cantina de Ochozó Otra vez El pantalón con tu camisa Y ahora estás a ti comando Te conocí en la cantina de Ochozó Y ahora que te conozco Aquí hay tres De la cantina de Ochozó Y ahora estás a ti comando Te conocí en la cantina de Ochozó Y ahora que te conozco Aquí hay tres De la cantina de Ochozó El minero es un valiente que lucha para vivir Entre la venta y la venta, el papa viene sin correr Desde muy lejos de Benéfico, para ganar sin corrales Sacando los liderales, vienden los vasocornales Oye, un valiente que lucha para todos los primeros De que ubican el toro, la arena y mucho más Con mucho gusto, para que con el caballazo Con un palito de mi hija Un abrazo, un abrazo primero, sacando los minerales Engañando a sus niveles, trabajando noche y día Un abrazo, un abrazo primero, sacando los minerales ¡Ya, mi hija, mi hija! ¡Ya! Yo soy un buen pecorista, para ir al regador Yo soy un buen pecorista, para ir al regador Yo soy un buen pecorista, para ir al regador ¡Oye! ¡Eso sí, con gusto! ¡Cómo lo ven, Nacel! ¡Nuestra cojera con gusto! ¡Muy bonititas! ¡Calaborando! ¡Qué bacana! ¡Calaborando aquí en la ciudad! ¡Eso sí, con gusto! 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 ¡Suscríbete al canal!